Cada generación tiene lo suyo. Ese es el título del libro de Ana Sarmiento. Dice que las empresas y el trabajo en un mundo de millennials y centenias. Y me da mucho gusto saludar a Ana, que es nacida en Colombia, actualmente radicada en España, una de las mujeres top 100 líderes en ese país. Qué rico tenerte acá, Ana. ¿Cómo estás? Muy contenta, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Juan, contenta con este libro, contenta de estar compartiendo contigo y con todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, muy bien. Hace rato que vienes trabajando estas temáticas. ¿Te gustan? ¿Cómo llegaste a ellas, Ana? Pues mira, esto fue hace ya, qué te diría yo, seis años tal vez, cuando empecé como a notar que yo trabajo en liderazgo. Vamos a contextualizarnos. Yo trabajo con liderazgo, haciendo como evaluación de las habilidades de los directivos, desarrollándolas. Y me di cuenta que la mayoría de las personas con las que yo trabajaba en diferentes compañías estaban teniendo el mismo problema. Y era que no lograban enganchar con la fuerza laboral joven, con los millennials en ese momento específicamente. Entonces sí que me pareció muy curioso el dato de que todos tuvieran el mismo problema y al mismo tiempo. Así que me di a la labor como de investigar qué era lo que estaba pasando. Y hay mucho, digamos, mucha investigación, mucho research disponible. Y desde ese momento empecé a estudiar como el colectivo millennial, la generación, a entender desde dónde operan, cuáles son sus retos, cuál es el mundo en el que viven, en qué se diferencian de nosotros. Y un poquito buscar la diversidad generacional, pero no desde el punto de ponernos etiquetas, porque yo creo profundamente que podemos convivir en santa paz y armonía. Y yo no me tengo que parecer a ti ni tú a mí, pero eso no implica que nosotros no podamos tener una convivencia sana en las empresas. Ana, ¿y cuáles fueron esos principales hallazgos que encontraste en esa investigación? Bueno, las investigaciones, muchos de muchas consultoras, yo la verdad, más que todo, soy una divulgadora, me gusta leer mucho. Encontré que ellos están, digamos, tienen retos diferentes a nosotros. Y fíjate, te voy a hablar de cosas como que nos podemos contextualizar fácilmente. Por ejemplo, el concepto de autoridad que tienen ellos es de una jerarquía mucho más clara. No, acuérdate tal vez cuando tú y yo éramos pequeños que uno no podía decir nada porque el papá o la mamá tenían la última palabra. Y eso no se rebatía y a uno no le preguntaban la opinión, a uno nadie le decía que qué quería comer ni qué quería hacer de vacaciones, sino que simplemente alguien tomaba las decisiones y las decisiones se cumplían sin cuestionar. Y hoy en día es totalmente diferente, ¿no? Estos son personas que han crecido con una relación muy cercana con sus padres. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros, que somos los padres de estas generaciones, pues nos tocó aceptar las cosas sin chistar. Y una de esas cosas que uno hace como generación es compensar con los que vienen. Yo sí voy a tener una relación cercana con mis hijos. Yo quiero ser amigo de mis hijos. Entonces, eso es que yo conozco cuál es la profesora que les cae mal, conozco cuál es el niño o la niña que les gusta, conozco su color favor. Mi papá no sabía ni siquiera cómo se llamaban mis amigos. Entonces, ¿qué pasa? La relación que tú tienes con tus padres es el primer referente de autoridad. Y esto marca, de alguna forma, cómo te vas a comportar tú con la autoridad en el futuro. Y al llegar al trabajo, estamos encontrando que el mundo en el que viven los millennials y centenials, antes de entrar a trabajar, es completamente diferente del que encuentran dentro de las empresas. Antes me importaba lo que tú tenías para decir, ahora ya no. Antes te podías dirigir a mí con familiaridad o me podrías rebatir las cosas. No, ya no. Esas cosas. Entonces, hay un poquito de, digamos, de lo que yo veo en las empresas es que están como muy apegadas a las formas de siempre. Y este mundo ha cambiado y bastante en estos últimos 20 años. Y las empresas de repente se están viendo como cortitas en asimilar ese cambio. Fíjate todo lo que costó lo de la digitalización. Nos tuvo que caer una pandemia encima para que nos diéramos cuenta que sí podíamos teletrabajar, que podíamos tener estas conversaciones tú y yo a larga distancia. Todas estas cosas, pues, nos muestran el mundo en el que vivimos. Y hoy en día hay un montón de alternativas para trabajar diferentes a las de toda la vida. Claro que sí. Y la gente se está yendo. Claro. Adelante. Ana, tú nos invitas a que seamos buenos ancestros. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay muchas cosas, Juan Carlos, que tenemos tú y yo y las personas que nos están escuchando que se las tenemos que agradecer. Y en esta época que estamos así como recién acción de gracias, se las tenemos que agradecer a las personas que vinieron antes que nosotros. O sea, este mundo sin el trabajo de las personas que estaban antes, pues, no lo tendríamos como está. Y hay que agradecer inventos como la luz eléctrica, como las telecomunicaciones, las tecnologías, un montón de cosas, las calles, los semáforos, los hospitales. Entonces, nosotros recibimos cosas de las generaciones que vinieron antes y estamos nosotros en la obligación de ser buenos ancestros con las personas que vendrán. Y poco nos preocupamos por ese mundo que estamos dejando. A nivel empresarial, digamos, se habla mucho hoy en día de la sobreexplotación de la tierra, pero yo veo el fenómeno de las empresas como que nos estamos quedando un poquito míos, Juan Carlos, como que nos faltan unas gafas para mirar de lejos. Y todo el mundo piensa en cumplir con su turno, punto. Y no piensa que esta empresa le va a proveer trabajo a las generaciones del futuro también. Entonces, ¿qué pasa si yo no me preocupo por dejar algo que le pueda aportar a la comunidad, al planeta? Porque las empresas son el motor del planeta, ¿no? Si no tenemos estos impuestos que pagan las empresas, pues, no va a haber calles, no va a haber hospitales, no va a haber tantas cosas en el futuro. Pero es eso lo que yo reclamo con el ser buenos ancestros, ¿no? Piensa que después de ti vendrá gente y que tú simplemente eres un líder de turno. Hay uno de los capítulos tuyos de este libro, que se llama Cada generación tiene lo suyo, que habla de que necesitamos hacer una intervención. Entonces, ahí yo te pregunto, bueno, ¿cuál es ese papel de los líderes frente a este nuevo contexto multigeneracional? Bueno, una cosa es el papel que a mí me gustaría que tomaran, y otra cosa son las cosas que estoy observando, ¿no? Lo primero es la resistencia. Es como, quiero clonar a las nuevas generaciones, quiero que trabajen como a mí me gusta, como yo lo he hecho, como se ha hecho toda la vida. Y el papel de los líderes proactivos, de los líderes que están en la jugada, de los líderes de vanguardia, de los líderes que tienen como una mentalidad más a largo plazo, eso es, tengo que entender el mundo en el que nos estamos moviendo. Hoy en día hay miles de formas de trabajar que no tienen nada que ver con las empresas tradicionales. Entonces, los jóvenes están huyendo y las empresas a nivel mundial. Juan Carlos, porque esto no está pasando solamente en Colombia, en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, es un fenómeno mundial. O sea, los jóvenes no quieren trabajar para la empresa tradicional. Entonces, ¿a dónde se están yendo? Pues, muchos a las plataformas digitales que funcionan como marketplace, como intercambios de trabajo, en donde se juntan la oferta de talento con la demanda de talento. Te hago un trabajo a destajo, el del freelancer de toda la vida, pero pues yo no me tengo que mover de mi casa, yo puedo trabajar para Australia, yo puedo trabajar, inclusive vi que en Colombia estaban haciendo una plataforma que me pareció súper interesante para que las personas que están en la universidad o recién graduados puedan hacer prácticas a nivel internacional sin moverse de su casa. Entonces, esto nos está poniendo competencia a las empresas de dónde buscar el talento. Y las empresas, si no consiguen el talento y si no logran fidelizarlo, pues poniéndose a tono con las necesidades de la fuerza laboral de hoy en día, con sus valores, con sus prácticas, pues se van a quedar como ciudades fantasmas. Y eso, pues, empresas sin talento no producen. Y eso es grave. Claro que sí. Ana, cuéntanos la historia de Laura, porque tú la cuentas ahí dentro del libro y parece que trajo grandes enseñanzas. Sí, fue una chica que recibí aquí en casa. Su madre me pidió el favor de que, bueno, mira, mi hija ha ido a estudiar, está en Barcelona, se le acabó el dinero, tenía unos contratos, no le pagaron y ahora básicamente ya no tiene ni en dónde quedarse a dormir. La puede recibir en tu casa mientras ella, pues, se devuelve, se devuelve para acá. Y claro que sí. La recibí y era una niña, o sea, ahí también empieza como el otro lado de la moneda, ¿no? Los jóvenes están huyendo para este tipo de trabajos, pero la flexibilidad está sobrevalorada porque les toca llevar vida de trabajadores independientes, autónomos, en donde se enfrenta una cantidad de retos que tienen que ver con las habilidades de negocio que no todos los profesionales las tienen. O sea, es fácil para las personas que estudiaron administración de empresas o economía o de pronto marketing poder defenderse solos. Pero si tú eres, pues, no sé, como en el caso de Laura, que era una guionista o como si eres un profesor, si eres un médico, si eres un arquitecto, que es muy difícil ponerte tú todos los gorros y hoy soy el de marketing, hoy soy el de ventas, hoy tengo que pagar impuestos, hoy soy el abogado tributario, hoy tengo que hacer una cantidad de cosas para las cuales no estoy preparada. Entonces, el trabajo se te vuelve complicado, no sabes bien cómo gestionar la parte del dinero, la parte administrativa, te comienzas a colgar. Y esto lo que ha llevado es que la mayoría de la población que está dedicada a los trabajos independientes tenga unos índices de ansiedad horrorosos y espantosos. Hay muchos casos de ataques de pánico, de suicidios, de una cantidad de enfermedades que básicamente te están afectando el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque les hemos robado la capacidad de planear. No sabes cuándo te va a entrar el trabajo, no sabes si vas a poder reponer el teléfono, si se te daña, no sabes si vas a poder pagar la cuenta del mes entrante y eso nos está reventando. Entonces, por un lado, quiero flexibilidad y por el otro lado, claro, al optar por esa flexibilidad, estamos perdiendo muchos de los beneficios que tiene el hecho de estar en una empresa tradicional, que te pagan un sueldo, pero también la prima, las vacaciones, también recibes sueldo, todo este tipo de cosas que hemos ganado y que han sido avances increíbles y estamos llegando a precarizar las condiciones de trabajo de las nuevas generaciones. Ana, ya para concluir, ¿cuáles consideras que son esas principales enseñanzas, aprendizajes y reflexiones que quedan tras leer tu libro? Bueno, yo creo que estaría súper interesante que pudiéramos entender desde dónde está operando la fuerza laboral, el capital humano que tenemos hoy en día. Estaría bien preocuparnos como empresarios, como jefes, por entender las condiciones y los valores de esa nueva generación. Yo creo que es importante que reflexionemos que nosotros solamente estamos aquí, somos líderes de turnos y estamos conectados a las generaciones anteriores y a las del futuro por la empresa. Y la empresa tiene una labor muy importante, o sea, tú lo sabes que estás tan metido en esto del mundo de los negocios y si nosotros queremos rescatar a las empresas y queremos tener sectores productivos que aporten al país, que aporten a todos los grupos de interés, a las comunidades, a los empresarios, a los empleados, pues deberíamos preocuparnos por entender el contexto en el que estamos viviendo y no solamente concentrarnos en el presente, sino también pensar un poquitico cómo estamos construyendo ese futuro y qué es lo que va a pasar en 10 años cuando yo no esté aquí. Si toda la empresa que tengo detrás de mí va a seguir funcionando o no. Bueno, Ana, entonces finalmente te dejo para que invites a la gente a que vea este libro, cada generación tiene lo suyo, porque es importante, porque es interesante para quienes estamos en el mundo empresarial y quienes queremos ser líderes de nuestras propias compañías. Así es, espero que encuentren en este libro unos tips interesantes para ver cómo pueden conectar mejor con esa fuerza laboral. Hay muchas cosas prácticas, pero también hacer una reflexión de la forma en cómo estamos llevando los negocios, de qué cosas podemos aprender, de esos errores que hemos cometido en el pasado y sobre todo, cuáles son las mejores prácticas de las empresas que en el mundo han logrado hacer ese relevo generacional de una forma exitosa para que haya empresas que hayan durado hasta 1.400 años. Entonces, si como empresarios y como jefes queremos que nuestra empresa pase a la posteridad y trascienda al futuro, pues ahí hay unas claves muy interesantes para aprovechar. Ana, de verdad que es todo un placer conversar contigo. He aprendido cantidades y con toda seguridad que me voy a leer este libro ahora en diciembre, muy completico y muy analizado, porque me encantó. Muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y a todos los oyentes que nos acompañaron. Ana Sarmiento es la autora de este libro, Cada generación tiene lo suyo. Ella es colombiana, actualmente radicada en España, una de las mujeres top 100 en liderazgo en ese país y nos acompañó aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.